Y suena como si le estuviesen dando una paliza a algo No, es que están dándole como a una cochera Sí, sí Eso dice siempre Vale, la primera partida desgraciadamente siempre es Vale, lo bueno que tiene este modo Mueren de un tiro Lo malo, tú también Que bueno, es lo justo, pero Le metí un Me hace gracia porque mi cadáver sigue fumando su cigarro Aún estando muerto O sea, es como que no lo suelta, es como Muerde fuerte Oh, me hace gracia ¿Qué pasa? Aquí te aviso desde ya Hasta una pistola de mierda es muy buena Sí, bueno, sí, también es verdad Tendría que compararlo Claro Por ejemplo El arma que yo estoy usando ahora En el modo normal mata de 7-8 tiros Y aquí mata de 2 Joder, qué buena piña esa Estoy detrás tuya El arma que llevas es la CAR Por casualidad O el M1 Se llama Joder, me ha matado Noble 2 Noble Noble Sí, pero Bueno Es un arma noble Me vale No, no puedo personalizar Se llama S Ah, vale Si no puedes personalizarla Es porque es una Una modificación No, no, no Es porque estamos aquí Estamos aquí en partida Por eso Ah, vale Es que en Modern Warfare puedes En mitad de la partida De repente, ¿sabes? Toma triple En plan, puedo cambiar de arma Pero no puedo cambiar de arma Me acabo de hacer una quíntuple Quíntuple Acabo de hacer una quíntuple Por toda la puta cara Me he ganado salir en la última Me he ganado salir en la última Hijo de puta Vaya mierda Mira, mira, mira Mira que mierda Yo me hago una quíntuple Yo me hago una quíntuple Este se hace Tres Una triple Y hasta la última Hijo de puta